Tereduca es un grupo de profesionales interdisciplinar que nacimos, que venía gente del mundo de la educación, de la educación artística y de la comunicación y que el planteamiento era introducir nuevas metodologías que no fueran directivas en un primer momento en las aulas. Luego nos dimos cuenta que trabajar con estas metodologías audiovisuales en las aulas era una oportunidad para trabajar en el entorno y fue cuando fuimos derivando nuestro trabajo hacia un compromiso más de dinamización comunitaria. El punto de partida de Tereduca es la edocomunicación, que es un poco donde nos inscribimos. Es una disciplina que tiene como dos raíces, que no siempre son complementarias, una raíz más anglosajona, que parte más de un discurso de crítica a los medios y que vendría de todas las teorías críticas. Y luego el que nos parece más interesante y en el que nos hemos inscrito más, que sería la edocomunicación de Latinoamérica y sobre todo representada por uno de los autores, que sería Mario Kaplum, que es un seguidor de Freire. Entonces, en ese cruce nosotros hemos aportado también toda la experiencia sobre comunicación comunitaria, que son dos disciplinas o dos maneras de trabajar que no siempre han tenido puntos en común. Porque, por un lado, la comunicación comunitaria es como la expresión de la propia comunidad a través de proyectos y producciones comunicativas. Y, por otro lado, la edocomunicación lo que hace es generar procesos educativos en los que, por ejemplo, las narrativas audiovisuales pueden ser el medio para expresar esos procesos educativos. Entonces, estamos en una búsqueda permanente en ver cómo se pueden alimentar esas dos líneas de acción, que serían la comunicación comunitaria y la edocomunicación, de manera que se pueda enriquecer las visiones y versiones que tenemos de nosotros mismos y de los demás, siempre desde una acción comunitaria, desde el ser yo y nosotros, pero también el ser con los demás. Yo creo que uno de los retos actuales ya no es el, digamos, cuando nosotras nos creamos como Teleeduca, que eran los años 90, el reto principal era hacer ver que esta era una posibilidad interesante de acción. Eso creo que ahora, con la omnipresencia de las nuevas tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en nuestras vidas cotidianas ya es algo que se ha asumido, que es importante e interesante trabajar con este tipo de metodologías, pero en cambio el reto quizá más complejo es intentar discernir en qué prácticas y qué maneras de hacer pueden ser enriquecedoras para la comunidad. Sería como una cuestión a veces de hablar de autenticidades que es muy complejo, pero partir realmente de los intereses de la comunidad no es tan fácil, porque siempre vas tú con tu proyecto y tu proyecto a veces sin querer se superpone a esos intereses de la comunidad y tener una suficiente flexibilidad para beber y sentir empatía por las necesidades reales que hay en la sociedad y ser capaces de cambiar el proyecto en función de eso creo que es uno de los retos más interesantes y que es un abordaje continuo, es decir, no existe la perfección, no existe la búsqueda. Me parece interesante que un espacio que se propone existir como tal, como espacio, que sea un espacio físico en el que se puedan desarrollar prácticas, pero también hay intercambios de esas prácticas, en el que realmente los grupos que se están montando o que ya están funcionando desde un tiempo atrás, pues que puedan encontrar un lugar de encuentro y de debate, de intercambiar experiencias, pero también de construir metodologías de forma conjunta, que no quiere decir que todos hagamos lo mismo para encontrar una sola manera de hacer, sino que podamos beber de esas maneras de hacer y construyamos proyectos lo más creativos pero también útiles posible. Gracias.